Problema número 6 Me dice, resuelva la ecuación e indique una de las soluciones A, B, A al cuadrado, más A al cuadrado menos B al cuadrado, X, menos A, B, ¿no? Bueno, en este caso, pues, lo que tendríamos que hacer es escoger estratégicamente los números a la hora de trabajar nuestra aspa simple Por acá sería A, X y por acá sería B, X, ¿no? En el otro lado le vamos a poner un A y por acá le pondríamos un B Y necesito yo negativo y negativo lo ponemos por acá Y como sabes claramente, nosotros queremos nuestra suma de productos parciales igual a del medio Por acá me queda menos B al cuadrado, X Y por el otro lado me queda A al cuadrado, X Que en la suma me quedaría ¿cuánto? A al cuadrado menos B al cuadrado Y si es igual Entonces vemos de que acá nos quedaría A, X, menos B Y B, X, más A ¿Qué es igual a cuánto? A cero Si el primero vale cero, todo vale cero Y si el segundo vale cero, todo vale cero Y de ahí vemos claramente de que X cuánto vale B sobre A Y en el siguiente me queda menos A sobre B Y ya pues me dice una de las soluciones Y una de las soluciones sería Enanito O sea que la respuesta del problema número 6 viene a ser Enanito Bueno